Fragancias internacionales a los mejores precios solamente en Farmacia Gracie. Farmacia Gracie y la farmacia de todos. Farmacia Gracie en este encuentro quiere recomendarles a todas nuestras clientas cómo aplicar el perfume correctamente y así prolongar sus efectos. Farmacia Gracie. Farmacia Gracie. Farmacia Gracie. Farmacia Gracie. Farmacia Gracie. Los tips son, no colocar abundante perfume, segundo tener en cuenta en donde se coloca el perfume, por lo general se recomienda colocarlo donde late el pulso, como por ejemplo atrás de las orejas, atrás de las muñecas, atrás de la rodilla, porque en esta zona se dice que hay mayor temperatura y el perfume no se evapora. Otro de los tips de hoy es que está bueno también mantener la piel hidratada del cuerpo, así perdura mucho más el perfume y la última recomendación que hacemos hoy es que puedan elegir un buen perfume. Por eso Farmacia Graci quiere invitarte que te llegues a la sexta sucursal en Belgrano 23 para que veas la amplia línea de perfumes importados que tenemos. Tenemos descuento en lo que son tarjetas y pago contado, así que llegate, así encontrás el perfume que necesitas. Muchísimas gracias.